La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ayer ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Y por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Y con el recuerdo de tu traición Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé Que esperarás mi regreso sé En ese instante cambiarás Tú cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mar Cambiarás pero nada podrá ser de nuevo igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé Que esperarás mi regreso sé En ese instante cambiarás Y mirándote al sentir cada mañana como nace el sol Y no puedo evitar quedarme Mirándote llegando a comprender lo que es el amor Sin miedo a equivocarme Mirándote llegas tarde No solo el despertador Me abrazas con complicidad Mirándote sin poder evitarlo Se desata la pasión Lo quiero, es verdad Buscándote cada segundo en mi cabeza Sin pesar Con cada gesto de mi corazón Me vuelvo a enamorar De ti Hoy quiero estar Mirándote Mirándote ¡Ostras, qué bonito! Es mi género equipaje Para caminar con viaje Y la tierra de mi corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más ¡Ay, el sol! Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una cariña Y un adiós Es mi género equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por cada destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Un beso y una flor ¡Ajá! Sánchame lo que tienes de mí Sólo lo que tienes que pedir Y ahora sabes que te va a tener, mi corazón hace por ti Y no me quito de cada momento, cuida en aquella habitación Los hombres que atenten, nos dimos el alma, la mente fue pura pasión Nos convertiremos en uno los dos, y seremos un solo ser Y nos saltaremos y nos hicimos toda la noche hasta la amanecer Y descontra sobre mí, estoy llorando tu calor Con vueltas me abrías a ti, y no me quito de tu interior Me dijes el nido, y me tu vestido, y por la zona y el amor Los hombres que atenten, nos dimos el alma, la mente fue pura pasión Nos convertiremos en uno los dos, y seremos un solo ser Y nos saltaremos y nos hicimos toda la noche Por eso cuando te abrazaba, me acordé de ti Dentro de su vida, de mi vestido, volviendo en esta inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente llora tanto sentía No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado, y mis ojos de ti alcanzados Eres tú, que siempre seas tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado Siempre hace bien mirando a los ojos y conmigo por mano Yo me he dejado llevar con mi cuerpo Yo me he dejado llevar con mi cuerpo Y me he convocado con ser un amor Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado No la he inventado Se me va la vida Se me va la vida Se me va la vida Por encajarme en el amor descontrolado Se me va la vida Se me va la vida Por encajarme en el amor descontrolado Se me va la vida Por encajarme en el amor descontrolado Se me va la vida Se me va la vida Por encajarme en el amor descontrolado Se me va la vida Es que se me va la vida Es que se me va la vida Por encajarme en el amor descontrolado Se me va la vida Se me va la vida Se me va la vida Por encajarme en el amor de la vida Se me va... ¡Guerra! ¡Gracias! Y hasta siempre amigos, si os quieren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Gracias amigos! ¡Fuídense! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!